20 de noviembre 2017, primera lectura, primera de Macabeos 1 En aquellos días surgió un hombre perverso Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco que había estado como rehén en Roma subió al trono el año 137 del imperio de los griegos Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias Esta proposición fue recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos Entonces, conforme al uso de los paganos construyeron en Jerusalén un gimnasio simularon que no estaban circuncidados renegaron de la alianza santa se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular Todos los paganos acataron al edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado El día 15 de diciembre del año 145 el rey antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley Los condenaban a muerte en virtud del decreto real A pesar de todo esto muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza Muy grande fue la prueba que soportó Israel Palabra de Dios te alabamos Señor Salmo 118 Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Me indigno Señor porque los pecadores no cumplen tu ley Las redes de los pecadores me aprisionan Pero yo no olvido tu voluntad Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos Cuando veo a los pecadores siento disgusto porque no cumplen tus palabras Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Evangelio Lucas 18 En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino Entonces él comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Los que iban adelante lo regañaban para que se callara Pero él se puso a gritar más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor Que vea Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió Bendiciendo a Dios Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Lo que nos cuenta hoy el evangelio podemos aprender muchas cosas Estamos viendo Una de las cosas que podemos ver hoy hermanos es la fe de este ciego Fíjense como le dice Jesús Le dice Recobra la vista Tu fe te ha curado Te ha sanado En otras partes del evangelio vemos hermanos que dice la palabra de Dios que muchos tocaban a Jesús pero no todos se sanaban Entonces Entonces aquí vemos como Jesús recalca esto y le dice al enfermo Tu fe te ha sanado Jesús no le dice yo te he sanado o Dios te ha sanado Le dice Tu fe te ha sanado Que importante hermanos y cuantas cosas podemos aprender de esto Sabemos obviamente que Dios lo sanó que Jesús lo sanó con su poder y con su presencia eso es obvio aunque Jesús no se quiso exaltar a sí mismo no se quiso vanagloriar ni 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 ponerse por arriba de los demás siendo él el mismo Dios pero le dice tu fe te ha sanado porque Jesús estaba tratando de que la gente tuviera fe en él estaba predicando que la gente tuviera fe en Cristo que tuviera fe en el Mesías que era él que tuvieran fe que él era el Hijo de Dios que él era el Mesías porque en ese tiempo hermanos muchos no creían que Jesús era el Mesías muchos no creían que Jesús era Cristo era el que los iba a salvar era el que iba a morir por ellos porque lo veían pobre lo veían humilde no venía de una familia rica ni nada Jesús era de los más sencillos de los más humildes y decían como este va a ser nuestro rey como este va a ser este va a ser el que nos va a liberar de los romanos porque los romanos los tenían en sus manos al pueblo de Israel los tenían bajo su bajo su poder entonces la importancia aquí de la fe hermanos entonces si nos vamos y pensamos y reflexionamos sobre donde dice el evangelio que muchos tocaban a Jesús pero solamente unos se sanaban como cuando aquella mujer que tenía hemorragia por muchos años y tocó a Jesús le dijo más o menos parecido al hijo tu fe te ha sanado entonces hermanos la cuestión para hoy es nosotros cuando le pedimos a Jesús tenemos fe como este ciego o no tenemos fe como los demás que lo tocaban a Jesús y no se sanaban pregúntate tú a ti mismo eso tienes fe o no tienes fe confías plenamente en Jesús o no confías plenamente en él confías en sus promesas o no confías en sus promesas y algunos se preguntarán bueno ¿qué es tener fe? ¿cómo le hago para tener más fe? si dudo si a veces siento que no confío plenamente en Dios entonces ¿qué es tener fe hermanos? tener fe es tener certeza tener firmeza y estar seguros tener seguridad en algo que no podemos ver en algo que va a pasar en algo que viene la fe no es tener fe en algo que podemos tocar la fe no es tener fe en 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 algo que podemos ver la fe es tener fe en Cristo Jesús al cual no podemos ver en aquel que nos promete la vida eterna nos promete felicidad nos promete el reino de los cielos nos promete que si creemos que si tenemos fe en él vamos a resucitar junto con él con un cuerpo glorioso eso es tener fe hermanos tener fe en algo que aún no ha pasado pero que va a pasar eso es tener fe y en este caso de la sanación milagrosa de este ciego él su fe era de que él se iba a sanar con el poder de Jesús él tenía fe que Jesús lo iba a sanar por eso le decía Jesús ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí porque él sabía que si Jesús tenía compasión de él Jesús lo iba a sanar por eso aquel ciego cuando lo trataban de callar le decían cállate hazte un lado vete para allá él gritaba con más fuerza y hasta se paró y movía las manos movía los pies y quería caminar le dijo tal vez a alguien llévame a donde viene Jesús porque yo tengo que ver a Jesús yo sé que él me puede sanar yo sé que él me puede dar la vista él tenía una fe por eso él gritaba más fuerte la cuestión ahora para nosotros es tenemos fe nosotros tenemos fe como este ciego o nuestra fe está más o menos media tibiezona o está casi casi debilitándose que tanta será nuestra fe en Dios hermanos pidámosle pues a Dios hoy que nos dé fe como este ciego porque si nosotros tuviéramos fe como este ciego muchos milagros ya hubieran pasado en nuestra vida muchos milagros y este pobre ciego que no tenía nada era un por diocero pedía limosna porque no podía trabajar imagínense la fe que tuvo para sanarse Jesús lo sanó y a veces nosotros también hermanos andamos así como este ciego andamos mendigando amor andamos pidiendo limosna pero espiritual estamos caídos tirados arruinados destruidos por el enemigo nuestra familia tenemos toda la vida en ceguera espiritual así como este ciego este ciego tenía toda su vida en ceguera ceguera física pero nosotros algunos de nosotros estamos en ceguera espiritual entonces digamosle hoy a Jesús Señor quita mi ceguera espiritual Señor tal vez tengo años cometiendo un pecado que no me deja ver tengo años Señor haciendo algo que está mal tal vez tengo años Señor tratando a mi pareja a mi esposa a mis hijos de una manera que está mal pero a mis ojos yo pienso que está bien pero ante ti Señor tal vez esté mal pidamosle a Dios hermanos que nos quite la ceguera que nos dé la vista espiritual para ver como Él ve para ver lo que Él quiere que veamos reflexionemos hermanos cuál será nuestra ceguera espiritual y pidamosle fe a Jesús mucha fe para así pedirle a Él que venga y que tenga compasión de nosotros y nos sane como sanó a este ciego que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Cuánto te amo Jesús? Cuánto te amo ¿Cuánto te amo Jesús? Cuánto te amo escondeme en tus llagas Jesús escondeme en tu mirada Señor prefiero estar solo pero estar contigo prefiero perderlo todo pero tenerte a ti ¿Cuánto te amo Jesús? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo Jesús? 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 prefiero perder el mundo pero encontrarte a ti prefiero prefiero no mirar nada pero mirarte a ti prefiero morir por fuera pero vivir por dentro prefiero estar en tinieblas pero que seas mi luz ¿Cuánto te amo Jesús? 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 Siento que estás a mi lado Aunque no te pueda ver, confío en ti Siento que estás a mi lado Aunque no te pueda ver, confío en ti Siento que estás a mi lado Aunque no te pueda ver, confío en ti Siento que estás a mi lado Aunque no te pueda ver, confío en ti Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo Escóndeme en tus llanas, Jesús Escóndeme en tu mirada, Señor Prefiero estar solo Pero estar contigo Prefiero perderlo todo Pero tenerte a ti Cuanto te amo, Señor Cuanto te amo Cuanto te amo, Señor Cuanto te amo Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, cuánto te amo Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, Jesús Cuanto te amo, Jesús